Alquilar una casa es cada vez más complicado. En el último año los precios han subido un 10% y eso ha llevado a muchos a plantearse que comprar una casa quizás puede ser mejor opción. Desde la burbuja inmobiliaria no había tanta gente en España buscando comprar. El temor, el peligro que los precios también en los pisos en venta van a seguir subiendo. A pesar de tener dos sueldos, Javier y Constanza aseguran que les cuesta hacer frente al alquiler. Vivimos alquiler y es una barbaridad la verdad. En el último año los precios se han encarecido un 10%. Es obvio que existe una crisis de asequibilidad. Considero que estamos ante un problema estructural de largo plazo. Desde el propio sector hablan incluso de situación de emergencia social, lo que estaría generando un clima de resentimiento en la sociedad. Está generando un descontento y una relación difícil de convivencia entre los que se llaman propietarios y los que no tienen vivienda. Además, el ligero respiro del Euribor de los últimos meses está haciendo que cada vez sean más los que piensan en comprar. Se estudia y se mira, pero luego, claro, lo que te piden como entradas y tal también es un dinero que cuesta conseguirlo. Más de 3 millones, según la Comisión Europea, piensa comprar una vivienda antes de verano. Llevamos todo este año con una cantidad enorme de compradores. Son cifras que no veíamos desde la burbuja inmobiliaria. Los compradores están ahora mismo en la búsqueda de hipotecas para poder comprar viviendas, pero no encuentran vivienda. Una tormenta perfecta que puede hacer que vuelvan a subir los precios.